Buenas noches, buenas tardes. Bueno, queremos hacer una invitación desde la Escuela de Música Municipal. Tenemos un gran evento que se nos aproxima, que es el gran evento para nosotros. No es un cierre, sino una gran muestra de lo que se hace acá en la escuela, en las grandes agrupaciones. El día 16 y 17 de noviembre, ya falta muy poquito, el Teatro Roma a partir de las 20 horas se va a presentar el día jueves y el viernes y el jueves va a estar presente en los alumnos de preiniciación, de iniciación 1 y 2, la agrupación Francisquito, que es una orquesta sinfónica, la agrupación de guitarras, perdón. Y el día viernes, donde se presenta, ya no es tanto escuela, sino quizás lo más profesionalizado de la institución, que es el Coro del Bicentenario, la orquesta Corazón Tanguero, la orquesta Los Encapuchados, que también es de tango, dos agrupaciones que suenan increíbles, y como cierre, como el gran cierre, es la gran orquesta del Bicentenario, junto con el Coro de Adultos de aquí, de la institución, más el Coro de Adultos de Arroyo Dulce, y cantantes solistas como Osvaldo Peroni, tenor, y Candela Palau, soprano, cerrando con un área de la ópera traviata. Así que, bueno, están todos y todas invitados, esperamos que vengan, las entradas están a la venta ya en nuestra institución, la escuela está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 14, y desde las 15 a 20 horas es el horario que pueden pasar a comprar las entradas. Para nosotros es una alegría enorme poder hacer esta gran muestra, nos venimos preparando hace mucho tiempo para llegar a esto. Y bueno, esperamos que estén todos los que puedan y tengan ganas de estar ese día compartiendo con nosotros, yo creo que va a ser más que un lindo momento. Por ejemplo, las entradas, ¿son por días distintos o se puede comprar las dos juntas? ¿Cómo serían? Las entradas son los días... Se puede comprar... Te digo el valor porque es muy poquito para lo que se presenta, son 2.000 pesos la entrada, los niños menores de 10 años no pagan, y si alguien quiere ir los dos días, salen 3.000 pesos los dos días. Digo que es muy poquito porque solamente el capital humano que hay es enorme, va a haber, en un momento va a haber alrededor de 80 personas arriba del escenario, cerrando el día viernes, y además el capital instrumental, las herramientas de trabajo, millones y millones de pesos arriba de ese escenario. Así que intentamos lo menos posible, pero bueno, se nos hace muy difícil menos. Pero bueno, eso es para que sepan cómo va a ser el costo y hay entradas para el jueves, para el viernes, por los dos días. Jami, la municipalidad, por supuesto, acompaña. Sí, sí, esto es un trabajo conjunto. La velada más esperada del año y culmina todo un año de trabajo de docentes, familias, alumnos, que pusieron todo, dejaron todo. Ahora estamos en la escuela de lutería, esto no para de crecer, así que no hay mucho más que agregar, ya sabe, toda la ciudad sabe el trabajo que se hace acá, así que vamos a estar acompañándolos como espectador, ¿no? Porque es una noche para disfrutar, así que contentos, vamos a estar ahí. Así que jueves 16, viernes 17. Jueves 16, viernes 17, a partir de las 20 horas, las entradas están aquí a la venta, si llega a quedar algo, se venderán allí. Vengan acá porque no creo que queden entradas para vender al teatro. ¿Algún teléfono que se pueda dejar para... Bueno, sí, se pueden comunicar al teléfono de la institución, el fijo es el 2474-431-3454, 431-345, y si no por las redes nos mandan mensajes, no hay ningún problema. Muchas gracias. Hasta luego.